Jornal 2030 Así es, tres años que realmente se han ido muy rápido, pero bueno, que no sería importante si no contáramos con usted que nos ha seguido y que esperemos que nos siga en este nuevo horario. Sí, y ya entrando en tema, vamos a ver el problema este de la crisis económica que ahora no solamente se está padeciendo, sino que ya va generado un debate a partir de las declaraciones de Carlos Slim que le ha refutado al gobierno, pero sobre este tema queremos tratar hoy. Así es, si es tan catastrofista o no, el gobierno ha pedido que no presentara escenarios terribles, pero bueno, nosotros quisimos ir a ver a expertos en la materia para ver qué nos comentan y cuáles son las expectativas que tiene en torno a esta crisis. Está respondiendo a coyunturas, porque los acontecimientos no fueron preparados ante lo que se venía. La producción se descuidó en el país y hoy los consumidores van a pagar el precio de la imprevisión que se tuvo en todos estos gobiernos anteriores. La importancia de hoy radica en que pusimos toda la carne al asador en las exportaciones y ahora ese mercado externo es el que está en crisis. Se pensaron en locuras de firmar tratados de libre comercio con China y con la India, que ellos fueron los que nos ganaron prioritariamente el mercado norteamericano, donde es nuestro principal cliente. Esta crisis sí es importada. El origen directo de esta crisis se encuentra en la economía de Estados Unidos y de ahí se ha transmitido hacia otros países. El caso de México es especial, México depende mucho de lo que pasa en la economía de Estados Unidos. Alrededor del 85% de lo que comerciamos lo hacemos con ellos. Más del 60% de la empresa extranjera directa proviene de Estados Unidos. Luego entonces, si ellos están en problemas, se transmite hacia la economía nacional. El gobierno está tomando medidas para paliar la crisis. Realmente las medidas que están tomando van a mitigar solamente sus efectos, pero no pueden resolver la crisis de raíz porque la causa está afuera. Entonces, lo que el gobierno trata de hacer más bien son enviar señales al sector privado de que el gobierno está tomando medidas para poder mitigar tales efectos solamente. Bueno, es importante dejar claro que las crisis son un fenómeno recurrente. Las economías capitalistas periódicamente pasan por esos periodos de recesión que afortunadamente son seguidas de expansiones. Hay que entender que ante la coyuntura económica mundial el gobierno federal está actuando con toda seriedad y profundidad para resolver el problema. El acuerdo nacional para la economía familiar y el empleo es uno de muchos programas que se van a aplicar para atenuar los problemas de la crisis. Está, por ejemplo, un acuerdo para la productividad, está también las medidas sobre los paros técnicos de las empresas, el programa de empleo temporal, entonces la reforma laboral que se está presentando en la Cámara de Diputados. Entonces, todas estas medidas integrales, sin duda alguna, podrán mitigar significativamente los problemas de la crisis. En el gobierno federal estamos convencidos que la crisis que acontece a nivel mundial, una de las más severas de los últimos años, pues va a tener efectos significativos en México por razones muy simples de la globalización. También estamos convencidos de que a pesar de esta crisis internacional, las bases que tiene la economía mexicana le permitirán afrontarla y enfrentarla de mucho mejor manera que el resto de los países. Y si bien, bueno, nuestra balanza comercial siempre ha estado más o menos en forma equilibrada o más o menos manejable, sí dependemos mucho también del comercio exterior, nuestras exportaciones y, bueno, nuestro país principal consumidor y nuestro principal proceso comercial como es Estados Unidos, bueno, por supuesto, si este país entra en recesión y entra en crisis, por supuesto que nos llega, ¿no? Entonces yo sí, a lo mejor no lo podría dar, por supuesto, un 100% a la crisis mundial, pero sí, yo creo un porcentaje alto de que esta situación se agrava con la situación mundial y sobre todo, te digo, con nuestro país del norte. Creo que para que se den los resultados de este programa anticrisis tendrá que pasar un tiempo, no muy largo obviamente, porque pues lo que necesitamos es la solución inmediata, ¿no? A mí me parece que las medidas que ha tomado el presidente Calderón, sí nos están ayudando, sí están aportando, me parece que no nos iba a dar un resultado inmediato, pero que tendríamos que estar esperando el tiempo necesario para que pueda verse reflejado en la economía este programa. El propósito de este programa más que nada es conocer la opinión de los expertos sobre si el gobierno está haciendo lo necesario para que la crisis se supere, pero de fondo no simplemente sea un paliativo. Y en este sentido creo que hay coincidencia en que las acciones que se están tomando apuntan más a una cuestión de coyuntura, ¿no? Sí, y bueno, es cierto que esta crisis no es generada por el gobierno mexicano, pero es una crisis que se genera en el extranjero y que aún así nos va a pegar, entonces se tienen que establecer medidas para disminuirlo, se habla, como vimos, de incentivar el mercado interno, de hacer muchas cosas para evitar ese desempleo que ya se está dando en gran medida en muchas partes del país. Yo creo que no es tan cierto que la crisis sea exclusivamente externa, que venga del extranjero. Efectivamente, la crisis de Estados Unidos, un país con el que tenemos el 82% de intercambio comercial, nos afecta muchísimo de diversas formas, pero México también debe ver hacia adentro. También aquí hay causas internas, hay fallas estructurales, la planta productiva y la competitividad del país ha estado baja de hace mucho tiempo. Sin crisis de Estados Unidos, todo el mundo México no ha crecido en los últimos 25 años prácticamente. No ha crecido, pero bueno, esto golpea evidentemente. Y la situación económica, bueno, de una buena parte de la población no es buena, con la crisis obviamente va a ser peor. El hecho de perder un empleo, bueno, pues a la gente la deja sin una fuente de ingresos fija, ¿no? Claro, lo que yo creo que sí es necesario que se entienda que la crisis viene del exterior, pero también hay que resolver las causas externas, que es a lo que nos referíamos, a lo que buscábamos precisamente conocer, si se están atendiendo, si se están atacando las fallas de la economía mexicana, doméstica, y no solamente los efectos de la crisis extranjera, que viene a acentuar y agravar desde luego las condiciones, y al final de cuentas el pueblo y el que gana menos, o el que no tiene trabajo, el que sale perdiendo. Pero son cosas que hay que diferenciar. El gobierno como que se está queriendo lavar las manos y atribuyéndole todo lo que viene del extranjero, y no ver lo que hay adentro, y hay que ver también lo que hay adentro, ¿no? Y aceptar, si el escenario es difícil, pues admitirlo, y establecer medidas para enfrentarlo, no espantarse ante los comentarios de que va a ser muy difícil, porque bueno, obviamente la población también se atemoriza, pero lo importante es que sus autoridades les brinden garantías de que pueda haber empleo, de que pueda haber desarrollo, oportunidades, y e incentivar, si es una oportunidad realmente para apoyar el mercado interno, pues hacerlo, apoyar a los campesinos también, no se ha hecho, y bueno, es una oportunidad para que lo hagan. Sí, porque lo menos que podemos hacer es espantarnos y cruzarnos de brazos. Aquí tenemos que traerle todo, también a la sociedad, porque el gobierno por sí solo no va a poder resolver y superar estas cosas. Sobre todo la gente que tiene el dinero, los empresarios que han ahorrado muchísimo, y han ganado muchísimo en este régimen que han vivido siempre, y que los ha protegido, tienen la obligación de invertir en estas condiciones, ¿no? Pero también entendiendo que el escenario es difícil, no se trata de espantar a nadie, pero si va a decaer la economía un 1%, estamos hablando que al final de este año, 200 mil trabajadores van a perder su trabajo, es decir, entre los que contratan y los que salen, la pérdida neta serán de 200 mil trabajadores, y es un escenario complicado y difícil. Bastante complicado, que incluso puede incidir en el ámbito electoral, es un año de elecciones, es un año en el que vamos a ver derroche de recursos por parte de los partidos políticos, mientras la gente va a sufrir muchas carencias, y esto es muy criticable, por supuesto, porque quizás se pudo haber quitado dinero a los partidos, ya que ahora no tienen que pagar tiempos en radio y televisión, y no sé si se les dejaron subir más partidas. Yo creo que aquí el sacrificio es de todos, pero más de los que más tienen, desde luego, porque también debería ser, y es lo que conviene incluso desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la gobernabilidad, y de la estabilidad política y social, que los que tienen más se sacrifican más, en lugar de los que tienen menos, que siempre ha ocurrido así, los de abajo son los que cargan el peso de la crisis, y los de arriba a veces se enriquecen más todavía con la crisis. Y el presidente comentó hace unos días que quienes más han recibido de este país son quienes más tienen que apoyarlo, y no solamente son los empresarios, también son los políticos, y ellos tendrían que predicar con el ejemplo. Claro, yo creo que estamos en una situación difícil, pero no es insalvable si todos cooperamos, si todos nos esforzamos, y empezando por las autoridades y por los que tienen dinero. Así es, pues usted tenga mucho cuidado con cómo maneja su dinero, y por supuesto, cuide su empleo. Vamos a un corte y volvemos.